Los egipcios no consiguieron inmortalizar la vida, pero parece que el gigantesco esfuerzo que realizaron para perpetuarla se manifiesta hasta hoy en sus objetos, que nos producen oscuras inquietudes, misteriosos temores y hasta parece que a veces terribles consecuencias. El 24 de noviembre de 1922, Lord Carnarvon y el arqueólogo Carter se enfrentaron a la primera puerta de acceso a la tumba. Notaron entonces que los sellos ya habían sido violados. Al abrir la última puerta, Carter se asomó hacia el interior. Impaciente, Lord Carnarvon le preguntó si veía algo. Carter respondió, sí, algo maravilloso. Todas las tumbas de este valle habían sido violadas y saqueadas. Pero en este caso, los ladrones llegaron hasta el enorme féretro de oro detrás de la tercera puerta y no siguieron adelante. ¿Por qué? ¿Habrán sentido tal vez el tremendo poder misterioso que había allí y retrocedieron, respetando la maldición inscrita en la tumba? La expedición de Carter, en cambio, traspasó la tercera puerta. Detrás estaban los tres gigantescos sarcófagos de ébano, oro y piedras preciosas, misteriosamente contenidos uno dentro del otro. Los miembros de la expedición quedaron deslumbrados al descubrir la mascarilla de oro puro de Tutankamón. Pero en ese momento, perturbaron el sueño del farabón muerto. ¿Y quién observaba a quién?